Compartimos una muy buena noticia esta semana con todos ustedes porque el pasado viernes el Diario Oficial de Extremadura publicaba la resolución de esos premios extraordinarios de educación, tanto en la categoría de educación primaria como en secundaria y bachillerato. Y bueno, un alumno de Jerez de los Caballeros, Álvaro Flores Vázquez, pues ha merecido uno de esos premios en educación primaria. Él es alumno del Colegio Sotomayor y Terrazas y por eso hemos querido que hoy esté con nosotros y acompañado de la directora de este centro, Ángela Maya. Los dos, gracias por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena a ti, Álvaro, que supongo que estás muy contento con este reconocimiento. Uno más, hay que decir, porque se suma a ese premio que ya recibía en la gala de educación junto a otros compañeros de centros educativos de Jerez, ¿no? Sí, muchas gracias. La verdad, me siento muy orgulloso de mí mismo por haber ganado dichos premios de la gala con mis amigos y compañeros de la escuela, un premio que ganamos de Librarium y ahora este mismo que he ganado de Extremadura en la región. Muy contento. Bueno, esto es fruto de algo importante que ya se ponía de relieve en esa gala y ahora lo comentaremos con Ángela. Y es la constancia, el trabajo, siempre que llega un premio de estas características y hablamos en este caso con la persona, pues hablamos de también un ejemplo, espejos donde mirarse, ¿no? No sé si te sientes tan bien, aunque dices la humildad un poquito así. Sí, sí, así. Bueno, trabajo y constancia es lo que te ha llevado hasta aquí. ¿Cómo ha sido ese último curso, Álvaro? A ver, yo empecé el curso, estaba nervioso porque no sabía lo que me iba a esperar, pero al final resultó fácil. Yo pensaba que iba a ser mucho peor, pero no me costó mucho trabajo superar el curso. ¿Y ahora qué es lo que viene? Pues el instituto, a ver cómo se da. A ver, tengo el mismo gusanillo ahí dentro que cuando empecé el sexto. Bueno, seguro que va a ser fantástico, Álvaro, porque los mimbres están ahí. Y bueno, Ángela, supongo que una satisfacción también para el propio centro, para todo el equipo docente y para ti misma, porque sobre todo ahí también hay un trabajo detrás por vuestra parte y una satisfacción de contar con alumnos como Álvaro, ¿no? Exactamente, contar con alumnos así, pues, enorgullece bastante. Bueno, yo tengo la suerte que además de ser la directora del centro, pues he sido la tutora de Álvaro durante tres cursos. Entonces, he ido viendo y conozco en situ su afán de superación, como un reto para él es una nueva oportunidad para seguir aprendiendo, pero lo mejor de Álvaro es que no lo hace solo, lo hace siempre en compañía. Él, si algo le caracteriza es humildad y el decir que, ¿por qué él y por qué no los demás? ¿No? Bueno, pues eso es lo que también hace grande una persona y esa faceta, pues, en un alumno te daba un ejemplo cada día. Entonces, estamos muy satisfechos de que le haya tocado a él, entre todos los alumnos de Extremadura, pues, que haya sido uno de los diez que han resultado elegido. Ha sido gratamente satisfactorio. Bueno, un premio que va a tener una pequeñita recompensa, ¿no?, para Álvaro, cuenta, ¿no? Sí, el premio consiste en una dotación económica de 340 euros y luego tiene un diploma acreditativo. Normalmente suelen hacer una gala de educación a nivel de toda Extremadura que aún no tenemos fecha ni nada y ahí se les entregará todo. Bueno, será el momento luego, Álvaro, de pensar en que invertimos, ¿no?, este pequeño reconocimiento. No sé si tienes algo ahí en mente. No, porque mira, con el premio que me dieron del centro, no de la región, que eran, creo que eran 100 euros y tenía ya dinero ahorrado. Me compré un sasofón y ahora ya no tengo nada pensado, no creo que me compré nada, quedaría ahorrado. Era para la música, ¿no? Sí, seguramente sí, pero es lo que daría ahorrado. Bueno, pues, que disfrutes muchísimo, sobre todo de esa enhorabuena de todos tus compañeros, del centro y seguro que de todos quienes de los caballeros, por nuestra parte ya la tiene. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros.